Esta genial mañana de sábado llega uno de los comediantes y actores más queridos y divertidos de nuestro país. Un hombre que con sus ocurrencias nos saca la curvita más sexy que es nuestra risa. Pues llega no solo para divertirnos con su humor, sino también para contarnos todos los detalles de su show, Gózatelo Planchando. Él canta, encanta, tiene talento. Túa, ya le han propuesto papeles que no tienen que ver con el humor, quiere desarrollarse como un actor también de carácter porque tiene como hacerlo. Siempre sorprende y él es Iván Marín, el superhéroe del humor. ¿Ah, sí? El superhéroe del humor. Ya quedó en el instituto de la vida. Es un rendimiento tan bonito. Yo por eso nunca le digo no a Bravísimo. ¿Por qué? Porque es que aquí es tan bonito, es que yo me siento tan de la casa. Se la levantan. Es que es muy distinto. De verdad, por Dios santo, voy a hacerlo sinceramente, que se enteren los otros canales. A ver. Me hubieran dicho un sábado a las 7 de la mañana te recogen de cualquier otro. Y yo, no, que estoy enfermo. Que te pagan y tú no, no, no. Que me pasó algo, que me pasó algo. No, pero es que es en Bravísimo. Como yo, ah, bueno, voy, voy, voy. Háganle, háganle. Aquí nunca les voy a decir que no. Además, miren, ¿cómo les voy a decir que no? Miren el nivel de sacrificio. Esta gente tan bonita, ustedes no saben, pero ellos ahí, se les va a romper la retina por aguantar el rayo de sol que les está cayendo de frente. Y me dejaron a mí aquí al amparo de la sombra. Siempre pensando en nuestros invitados. Pucha, estoy protegido. A mí me han sentado allá. Que las manchas no salgan a nosotros, pero limitamos. Exacto, yo digo, no, no, Iván allá, por favor, Iván. No queremos que le pase a Hugh Young, Manila, ya, todas las cosas. Pues aquí estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, gracias por notarlo, Asito, ay, no, qué belleza. Bueno, sorpresa para los televidentes. Pero, 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 porque así como noto lo bueno, también noto lo malo. ¿Qué es lo malo? En las tres últimas entrevistas a las que he venido, cuando yo llego, pum, Mónica desaparece. Entonces, yo ya estoy empezando a sentir que es algo personal. Sí. No. Estoy empezando a sentir que es algo personal. Ahora lo resolvemos. Sí, sí, sí. A ver, qué es lo que pasa. Estoy sintiendo cosas malucas, pero bueno. Pero bueno. Hay buenas noticias. Sorpresa para nuestros televidentes, porque ya saben que llega Gózatelo planchando. Quienes no lo conocen, ya van a saber de qué se trata este show, que incluye música, comedia y mucho más. Tenemos tres pases dobles para ustedes. ¿Para qué día exactamente? Doble, para esta noche. ¿Para hoy? ¡Esta noche! ¡Blan de sábado! Tienen que estar atentos con el celular en mano, calentando los dedos para responder rápidamente y van a poder disfrutar de carcajadas esta noche de la mano de la mano. ¡Gózatelo planchando! Esto mezcla la música de plancha y también comparaciones con el reggaetón. ¿De qué se trata este show, Iba Marín? Bueno, primero que todo, este es mi show más clásico. Ya tengo unos buenos añitos de no hacerlo. Lo tenía guardadito. Pero se dieron muchas cosas en el universo Conspirio. Dijimos, volvamos a sacar Gózatelo planchando y empezamos el sábado pasado. No, no, no. Otra vez volví a sentir la energía que me transmitió, que me producía el hacerlo y se sintió otra vez como estar haciéndolo por primera vez. Entonces, es un espectáculo que, gracias a Dios, la gente se disfruta demasiado, demasiado y lo digo sin pretensión alguna. Con la humildad. Con la humildad que me caracteriza. No, pero es en serio. A mí mismo a veces me sorprende como gusta el show. Entonces, si ustedes vieron hace años Gózatelo planchando, vayan que se lo van a disfrutar. Obviamente ha tenido una actualización. Claro, una renovación. Ah, bueno, vamos a poner en contexto a la gente. ¿De qué trata Gózatelo planchando? ¿Qué va a pasar? Los papás siempre, yo fui criado con música de plancha, es un homenaje principalmente a la plancha, pero los papás siempre nos han dicho es que los autores de antes sí decían cosas en sus letras. Eso sí eran letras. Eso sí eran letras, eso sí, ahí sí había amor. ¿Mienten? Pero no, mienten, mienten. Toda la vida nos han engañado porque los baladistas y los reggaetoneros tienen una misma intención que es, perdón, dañarles la magia, pero llevarse una mujer a la cámara. ¿Qué? Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos quieren. No, no me hables así de Ricardo Arjona, me haces el favor. Marce, yo amo Arjona, pero es la verdad. ¿Y Montaner también? También, también, Montaner es de los peores, Dios mío, es de los peores. Sí, porque es que Montaner quería llevarla a la cima del cielo. ¿Dónde queda esa cima del cielo? Mira, mira, eso, sí, sí, sí. Siempre que una mujer dice, no, además me elevó, es porque... Y entonces, la única diferencia, y eso sí, yo no soy de reggaeton, lo admito, pero eso sí debo admitirle a los reggaetoneros, ¿qué tienen que hay que valorarles? Son frenteros. Sí, son frenteros. Son directos. Explícitos. O sea, tú estás acá, imagínate que hoy entrevistarás tú a Bad Bunny. Yo, yo. Bad Bunny no tiene problema de irte de frente, si tu novio no te... Te lo hice. ¿Va, eso qué? Él lo dice, él lo dice de una manera que a mí me da miedo, yo digo, ¿cómo lo dice en una letra? O sea, si tú aceptas salir con Bad Bunny, porque ya sabes a lo que va. A lo que va, claro. O sea, ya, de una. En cambio, si sales con Franco Evita, ¿qué pasa? Franco Evita te va a empezar a metáfora, ay, mira la luna, mira la estrella. Cuando tú estás así, téngala, téngala. Y ahí va somos tres después de... Sí, exactamente, sí, 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 sí. Entonces, en este show lo que vamos a hacer es eso, quitarles esa venda que cubre sus ojos. Mi cama suena y suena. Ayer, ayer, ayer me enseñaron unas canciones de... Yo, yo no lo sabía, tengo que actualizarlo otra vez más. Si fueron el sábado pasado, vuelvan este, porque ayer me enteré. Yo en el show siempre digo que los reggaetoneros son los guachos, los gamines. Ayer me mostraron a dos reggaetoneras, no sé cómo se le llaman, sí, me imagino. Pero una vaina brusca, gamina. Pero hay una tan gamina que hasta Bad Bunny dice... Bueno, vamos a empezar a explorar algunas canciones. Hasta Bad Bunny la terra. No, hasta Bad Bunny la sacó. Fuera. Bueno, muy bien. No hay otro como... Bueno, esto ha sido difícil de digerir, sobre todo para los padres que... Prohíbe cierta música a los hijos. Claro. Pues ya no hay... Ya se pueden señalar juntos. Ya no vale ese cuentito. Oigan, eso es algo bonito. Fuera, hablando muy en serio, algo bonito que tiene el show, es que ocurre, a veces ocurre que van familias de una vez, ya de una... Y entonces empieza ese juego. Cuando estoy haciendo la parte del análisis de la plancha, entonces los hijos empiezan a montársela al papá. ¡Ah, es que usted era dañado! Y después cuando voy al reggaeton, entonces son los papás los que a los hijos... Ah, es una miradera también. Sí, sí, se mamanga yo mutuamente y termina siendo una integración familiar muy bacana. Verde, si estamos de acuerdo, si nos ha pasado, si estamos de... Sí, sí. Y rojo, sí. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. Primera pregunta, y dice así, ¿entendiste la letra de una canción con la que creciste ahora que eres adulto? Sí. ¿Puedo decir la mía? ¿Cuál es la suya? Por favor, mándate. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¿Y qué entendió ahora de adulta? De grande dije, ese pez tiene que ser como una... como una anguila. Una boba marina. Oiga, le respeto el apetito, ¿no? ¡Pállame el favor, Sandrita! Ok. Pero sí es cierto. Es que acaba de llegar de París, entonces viene... Ah, claro. ...el amor romántica. Sí. ¿Cuál fue la que entendiste hace poco? Tu pirata soy yo. ¿Por qué? Porque ahí descubrí que Chayanne es otro rey de las metáforas. Tu pirata soy yo. Una forma elegante de decirle, mami, venga, que quiero enterrarle este tesoro. Es bravo, es bravo. Pero es muy sutil, ¿eh? Además, son unos expertos profesionales. Claro, es que el pirata tiene el tesoro entre pata y pata. ¡No más! ¡Sandrita! ¡No más! ¡Sandrita tiene... No voy a decir nada. ¡Sandrita tiene un look de alcurnia, pero una almañera! Es una cosa impresionante, ¿verdad? Yo salí del barrio. El barrio no salió del barrio. ¡Claro, claro! Tiene cara de princesa y estómago de ñera. Esto lo hago de camionero. Muy bien, síguete. Muy Marcelo no dijo la suya tan tramposo. A ver... No, no, no. Aquí nadie tiene corona. La única que tenía corona no se fue en estos días. A mí el que me confunde mucho es Arjona. Ah, sí. Porque el problema no fue hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. El problema no es el frío. El problema es que me afecta. Siguiente pregunta dice... Ricardo. ¿Has pensado que el reggaetón tiene letras horribles y no se compara a la música de antes, que era pura poesía? Sí, sí. Es verdad. Aunque en Gózate lo planchando vamos a desmitificar eso. Por eso la pregunta estuvo formulada... Pensabas. Pensabas. O sea, el tiempo pasado yo era de los que defendía eso hasta que me puse a hacer este análisis y dije, no, ya baila. No, no se puede. Se les cayó la santería al cancionero. Lo que pasa es que los de antes eran más poéticos. El Álvaro Torres decía... Abrázame y bésame, acaríciame. Sí, sí. El otro es... Sí. Eso es un cuayo no se ve. Sí, sí, se camuflaban, camuflaban sus intenciones y ahora son más espíritus. Sí, por lo menos. Es válido, es válido. Es muy válido. Bueno, siguiente, Marce. Dice. Tiene mérito. Bailaste la macarena y te perdiste constantemente en la coreografía. Sí, sobre todo después de tres copas. ¿Quién se inventó la coreografía? Oiga, ¿en serio? Fue Nerú. Fue Nerú. Nerú se lo inventó. Estoy seguro que los dos cuchitos no fueron. Oye, ahora que lo pienso en el video, ¿ellos no bailan? No. Ellos no, ellos fueron los que hagan el oso los otros. Porque ellos cantaban quietismo. Sí, ellos, y todo el mundo era el pendejo por allá dándole. Y lo que hay que decir es que mi justificación para no hacer aeróbicos hoy en día es esa canción. ¿Por qué? Porque yo digo, no, pues siempre voy a estar estrellándome con los demás. Yo no sirvo para seguir eso. No, yo no puedo, pero sí, Macarena. Como marcó la vida. A mí me encantó la expresión de Sandra. ¿Cómo se daba alegría Macarena? Sí, eso soy. Así que sí. No sé ni un más de la venida. Dale, Crie, cosa buena. ¿Has sido fan de una canción de reggaetón? Fan escondido. Fan escondido. No, yo sí, sí. No, yo soy directora. Yo sí, yo sí. Lo confieso. ¿Cuál es tu canción de reggaetón? ¡A ella le gusta la gasolina! ¡No me va a gasolina! Es una metáfora, es una analogía. Es una analogía. La gasolina es el fuelle, el motor. Oye, y esa... ¿Cómo la gasolina es...? ¿No? Cada cual lo interpreta. Con esa canción me pasó fuera de charla, a una amiga yo le dije eso, le hice una crítica acerca de la gasolina y ella me respondió eso, que no, es que hay daddy, porque uno no se les puede meter con los reggaetónos a ellas. No. No, hay daddy, está empleando una metáfora, me corrió así, una metáfora. Así. Perdón, Pablo Neruda. ¡Uy, Dios mío! ¡Perdón, Borges! ¡Oh, Dios mío! Pero para ellas es decir, sí. Madre de Dios. ¡Cosas pero planchando horarios, fechas, dónde conseguimos boletas! Hemos decidido relanzarlo para esta época, hablando en serio, es un show que creo que es óptimo para celebrar amor y amistad. Sí. Entonces, si usted está embalado, caballero, ay, ¿a dónde llevo a mi novia, a mi esposa para descrestarla? Hoy en día, que las mujeres son empoderadas, también inviten ustedes de vez en cuando, entonces también lleven a su muchacho a ver con nosotros, planchando todos los sábados a las 8 p.m. en el Teatro Santa Fe, se les recomienda que lleguen por ahí desde las 7, que allá hay una cafetería, una aterrazada muy bonita para que ahí puedan tomar hasta cócteles, si quieren, en la previa del show. Yo estoy esperando verte en un papel dramático. Yo también. Como actor. Jefes de casting, por favor. Crean en mí, crean en mí. Tienen la oportunidad. Crean en mí. Porque él puede hacerlo. Veo un antagonista, veo. Un cosillo. Y sí, un antagonista. Toda mi familia está coleccionando. ¡Y el bravísimo para Iván Marín!